¡Aaaaaaah! ¡Gol! ¡Tacovel miraba fija en la pantalla de Teletica Deportes! ¡Porque cayó el gol! ¡Le salió autopase a Guevara! Servicio de Barrios, la pelota en la defensa ¡Y Kevin Sancho que llega a firmar el balón aquí en 18 minutos! Igual que en el gol de los brumosos, solo que en la etapa complementaria ¡El 1 por 1 en el marcador! ¡Gol Tacovel disfruta del gol Tacovel Everardo! ¡Hero era Soto!